Mi nombre es Julieta Romero, soy ingeniera nuclear y estamos en el Mes de la Mujer en Para Ti. Una definición sobre mí es, bueno, que soy ingeniera nuclear, pero también soy un poco artista. Me encargo de la seguridad nuclear de las centrales nucleares. En este momento estoy viviendo en París, trabajando para una organización mundial que se encarga de la seguridad de todas las centrales del mundo. Tres cualidades que me definían como mujer. Una es la capacidad de levantarse cuando fallas, el amor con el que hago las cosas, que le pongo todo. La versatilidad sería otra de las capacidades. Tuve que aprender a comunicarme y a comunicar lo que me pasaba de manera franca, abierta y sin miedo a que me tomen como menos por ser mujer. A veces los hombres no se dan cuenta o las mismas personas, no necesariamente mujeres o hombres, no lo notan porque no lo saben, pero sí he recibido discriminación. Y bueno, trato un poco de todos los días luchar contra eso también. Creo que la mujer en general precisa visibilidad y en particular las mujeres que logran cosas se necesitan visibilizar para que tengan referentes otras niñas que también quieren hacerlo.